Hemos llegado al Ecuador del International IQ Foil Games, un momento decisivo para conocer los competidores que formarán las series finales del sábado. Aplazamiento por falta de condiciones. En el campeonato mundial quiero hacer mi mejor y estoy preparando aquí. ¡Mamma mia! Muy competitivo, no es fácil. Es increíble condiciones, increíble wind, perfecto para mí. Porque siempre se ha molado incansa con un sistema de tormento. ¡Mamma sí, Dios mío, vení